Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir Encantada duerme con la almohada y se ha olvidado de reír Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer Cuentan que era estrella pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer Estás mi hada, estrella invitada, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor Embrujada vive encadenada a un viejo televisor Idrina, Samantha, cuentan que fue musa de algún mediocre pinto Todo era derroche, reina de la noche ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella Pero la botella acabó con tu poder Estás mi bruja, con tacón de aguja, víctima del desamor La que pise, vuélvete la brisa, olvida tu mal humor Estás mi hada, estrella invitada, víctima del desamor Estás mi bruja, con tacón de aguja, víctima del desamor Date prisa, vuélvete la brisa, olvida tu mal humor Stop Stop mi hada, juegos de venganza Víctima del desamor, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor Estás mi hada, estrella invitada, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor Stop 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 Stop